En este momento, donde nosotros ya habíamos creído que habían quedado en el olvido, en el pasado, la usurpación de nuestra sede sindical, la que fue realizada en el día de ayer, siendo las 15.45 horas aproximadamente, anunciándose el abogado de la otra parte, la parte disidente, digamos, anunciando una notificación que nunca existió y encontrándose en el lugar nuestros compañeros de tarea, un compañero jubilado, un compañero empleado de la obra social, y sobre la presentación que nunca existió de esa resolución judicial, la turba de trabajadores de la lista azul. Lo que hizo que usurparan nuestra sede sindical, puesto que a posteriori un candado y una cadena para no permitir el ingreso del resto de mis compañeros que me acompañan en la gestión. Estuvimos reunidos en la oficina de mediación, las partes, las que no llegamos a un entendimiento, porque para poder dialogar deben desalojar nuestra sede sindical. Realmente lo que pasó ayer es lisa y llanamente un delito de usurpación, porque terceras personas ajenas a la conducción, que ellos se alegan derechos, ingresaron y no permiten el ingreso de las autoridades. Eso técnicamente es un delito, por eso se hizo la denuncia penal y está actuando la justicia. Ellos aceptaron las reglas del juego, aceptaron las reglas del juego. Cuando termina el acto eleccionario, recién ahí pretenden, comienzan a decir en los medios, a instalar la postura de que ellos ganaron en ciertas seccionales como Mar del Plata, Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe. Cosa que no es así, porque la Junta Electoral proclamó ganadores a la lista vencedora, que fue la lista celeste y blanca, que tenía cargos para todo el país, incluido la seccional de Mar del Plata, en la que el señor Jiménez fue candidato a secretario general. Si ellos consideran que la justicia les dio la razón, que la posesión se le otorgue la justicia, que sea de la forma que corresponda, pero no se puede, no se puede hacer justicia por mano propia. Jiménez, ¿cómo cree que va a continuar esta situación de cara al futuro? Nosotros tenemos plena confianza en la justicia, de hecho está trabajando nuestro asesor en escritos, tanto como mencionó para Córdoba, Santa Fe y Mar del Plata. Hay una lista ganadora, es clara, la celeste y blanca, con nuestro compañero, como digo siempre, Roberto Carlos Fernández, y nosotros como secretarios generales de las distintas seccionales. Gracias por ver el video.